No sé, creí que era importar Pensé que había tiempo para todo Tal vez pudo salir mejor Pero no fue con mala intención Y volvía a suceder Y no estaba nada mal Sonar a misma canción otra vez Para mí es especial Me pierdo en la oscuridad Cuando quiero ir más allá Pero todas las salidas Llevan al mismo lugar Me hago daño sin querer No lo puedo controlar Ahora siento que estoy cerca De ninguna parte Oh, 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 oh Volaba conservando la esperanza Da igual, acepto lo que hay Tenía mi libertad de tanto usar Y volvía a suceder Y no estaba nada mal Suena la misma canción otra vez Para mí es especial Me pierdo en la oscuridad Cuando quiero ir más allá Pero todas las salidas Llevan al mismo lugar Me hago daño sin querer No lo puedo controlar Ahora siento que estoy cerca De ninguna parte Me pierdo en la oscuridad Cuando quiero ir más allá Pero todas las salidas Llevan al mismo lugar Me hago daño sin querer No lo puedo controlar Ahora siento que estoy cerca De ninguna parte Oh 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 oh